¡Vamos! 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 De BSN, Nitro y Deven, que falta para competir ahora, por favor. ¡Vamos! ¡Vamos! No tenemos tiempo, necesitamos a los equipos Canabin Crew está Está Canabin Crew, están todos PSN PSN A ver chicos Les siguen faltando PSN, Canabin Crew PSN Canabin Crew Canabin Crew PSN Está BCN, todas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bueno, bueno, bueno Dale, quiero empezar